Muchas gracias por la invitación. Yo simplemente dejarles un mensaje que para mí es fundamental. Dos rectores, dos intendentes, que trasladaron ideas, que trasladaron proyectos, que siguieron adelante. Y en este caso vengo a hablar en nombre del gobierno nacional, pero sería injusto si no dijera que en abril del 2019 se empezó la obra cuando era presidente del doctor Tabaré Vázquez. Hoy llegó otro gobierno, como va a llegar uno en 1184 días. Seguramente a continuar lo que estuvo bien hecho, a cambiar lo que le parezca que hay que modificar y a hacer cosas que la realidad y este tiempo que va cambiando tan rápido le exija. Porque al fin y al cabo, como decía el intendente de Esquerra, nosotros administramos recursos públicos. Pero al mismo tiempo, o mayoritariamente, o sobre todo, administramos sueños, esperanzas y necesidades públicas. Y por supuesto que todos no las interpretamos de la misma manera. Por supuesto que hay sensibilidades distintas. Por eso es que la gente toma opciones cada cinco años. Pero lo que tenemos claro en nuestro país es que nadie tiene complejos refundacionales. Lo que tiene claro en nuestro país es que quien gobierne no se trata de cambiar una mitad por la otra. Se trata simplemente de hacer más hincapié en una cosa u otra. Y por eso cuando Wilson me decía, decinos unas palabras, yo tengo la obligación de reconocer una obra que empezó hace bastante tiempo. Y esta nueva administración nacional, sobre todo con los funcionarios y los profesionales de OPP, la continuaron y la trataron de terminar de la mejor manera. Decía Rodrigo Arim de visitar el emprendimiento. Cuando se empezaba a construir, no recuerdo el nombre, pero es un profesional argentino que estaba a cargo de este emprendimiento, que tenía como algo distinto, que no era complementario de Montevideo. Eran carreras específicas diseñadas para esta zona. Y eso me parece que habla muy bien de la complementación de línea y de la UDELAR, que desde el territorio pensaron cuáles sean las necesidades. El otro día cuando inaugurábamos la Facultad Veterinaria, que acá veo a las autoridades, decíamos que estamos ante una etapa, para mí, muy democratizadora y de grandes oportunidades para el mundo, y disculpen, pero yo voy a hablar de la parte más importante del mundo que mi país. que donde podemos, a través de la educación presencial, de la descentralización de la universidad pública, que son recursos públicos, pero seguramente también de institutos privados, a través de la educación a distancia, cumplir con ese sueño, que es criarse en una zona de campaña, criarse en un barrio de la ciudad de Tacuarembó, y poder desarrollarse y progresar. Porque nunca tan cierto, como decía Wilson, que no es porque sean distintos, es por falta de oportunidades. Y está medianamente demostrado de que cuando hay oportunidades, cualquier uruguayo, en cualquier rincón del país, puede ser campeón del mundo de la disciplina que quiere, si tiene esfuerzo, si hace el esfuerzo. Así que, un gusto reencontrarnos acá en en Tacuarembó, en el pago más grande. que es en lo cultural, que es en lo productivo, y que ahora le agrega ya a su campus universitario, un lugar donde los gurises van a poder venir a quedarse. Tenemos mucho por hacer juntos de corazón. Les agradezco la invitación y, por supuesto, cuenten conmigo. Muchas gracias. Gracias.